¡Alégrate, Jesús nació! ¡Oh, mundo, alégrate! ¡Recibe al niño Dios con gozo y alegría! ¡Cántale con amor! ¡Cántale con amor! ¡Este cantivo es una alabanza! ¡Mundo feliz, Jesús nació! ¡Ya nuestro rey está! ¡A el cielo de la noche y anunciar nuevo día! ¡Inluminando al niño Dios con gozo y alegría! ¡En el mundo de Jesús nació! ¡Gloria a Dios, el salvador! ¡Que reina y reina! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!